¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hey! ¡Hey, güey! Nadie engaño cuando está la dueña ¡Vas y vente! ¡Yo soy un bécil! ¡Hey! ¿Dónde vas, Solomino? ¡Hey, güey! Me ladra cuando está la dueña ¡Vente, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No, pues, qué guau, guau, guau! ¡Ay, la verga, vale! ¡Y me and you right now, güey! ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas, güey? No, qué guau, guau, guau cuando está tu dueña, güey ¡Tienes que rápido, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, no, no te lo hacen nada! ¡No, no te lo hacen nada! ¡No me la abre abasto, eh! ¡Sas, as, as, ah, eh! ¡El pino, eh! ¡No te lo hacen, güey! ¡Llájate, entonces nada, güey! ¡Hu-hu-hu!